Buenas tardes, vamos a hacer una entrevista a Manuel Fernández Vidal, porté del Atlético Salucaiño de Infantil B. ¿Cómo te gustaría que te llamen, futbolísticamente? Manuel, Manu, o algo que tenga que ver con Manuel, o algo bueno. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Cómo fue tu comienzo en el mundo del deporte? ¿Cómo fue tu comienzo en el club de Chico, pero preferí jugar fútbol. Me hicieron las fichas a la semana y empecé jugando con las pastoras. ¿Por qué quisiste ser portero? Me gusta más. Jogaba en el pasillo y eso con mis primos. ¿Con cuántos años te apuntaste por primera vez a un equipo de fútbol? Con 7 años. ¿Te acuerdas los entrenadores que has tenido? Rafael, Eloyo, Tengo que llamar Ale, Yoni, Marco Elvalle, Sergio, y ahora no me acuerdo más. Manuel. ¿En qué equipo estás actualmente? En el Salucaiño. ¿Y en qué categorías? En el Fante. ¿Qué deporte? B. B. ¿En cuántos equipos has echado? En 2. En la factura con 7 años, en el Salucaiño. Y con 10 me vine al Solomé. En como Alevín B, después Alevín A, y ahora en Fante y S. Este es el tercer año. ¿De 1 al 10 cuánto te gusta el fútbol? Bien. ¿Cuándo dejarías de jugar al fútbol? Nunca. ¿Jugarías a otro deporte? No. ¿Tu segundo deporte favorito? Me gusta ver la Fórmula 1 y eso, pero de yo hacerlo, el atletismo, que veo, después del fútbol. ¿Qué lugares has recorrido gracias al fútbol? Muchos, pues, los de Andalucía, Sevilla. Y ahora vamos a jugar torneo, que está el equipo de Madrid, donde te comandé el PSI. Aunque todavía no se ha confirmado, pero estamos seguros. ¿Cuál es la foto que más te gusta que tengas jugando al fútbol? La que tengo en el perfil de Guaya. ¿Pero jugar al fútbol en tu tiempo libre o únicamente cuando entrenas o juegas algún partido? En mi tiempo libre juego al fútbol. ¿Existe compañerismo y buen ambiente entre los jugadores de tu equipo? Sí. Hay buen ambiente. ¿Quién te gusta que te vea jugar a tus partidos? Mi familia. Los que van a verme son mi padre, mi madre, es la que quedaba, y mi abuelo. ¿Cuál es tu jugador favorito? ¿Actualmente o de la historia? ¿De las dos formas? Actualmente es Alan y Courtois y de leyenda, Messi y Mufo. Y Castilla. Castilla. ¿Has jugado alguna vez a su voz plena? Sí. Sí. Hemos jugado, jugamos un verano, unos quedamos segundos, que estaba feliz porque quedamos segundos, no es fácil, como esto. ¿Y cómo fue tu experiencia? Buena, porque en el primer torneo quedamos segundos y nos ganamos la medida de segundo puesto y segundo lo que a cualquiera y después en el segundo torneo quedamos primero. ¿Quiere que decir algo que no te haya preguntado y que quieras contarlo o algo? Que el torneo lo jugué con unos cuantos de mi equipo y... no sé. ¿Y para este tu primer pelártin? De la pausa. Pues nada, pues aquí hemos terminado la entrevista con nuestro jugador del Infantil B de Zaluqueño y muchas gracias por la entrevista. Adiós.